...el Teatro de Goyano y agradecer también a la Cámara de Comercio por hacer posible estos hermosísimos conciertos. Yo quisiera un fuerte aplauso para toda la gente de Cámara de Comercio, son ganadores, fuerte el aplauso para ellos, que hacen presidio y también ustedes que están aquí esta noche. Bueno, nos toca presentarles algo de lo que estamos estrenando, a ver qué les parece. Y después seguimos con cosas que ustedes ya conocen. Disfrutela, a la vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!